La estrella del norte Entonces me alejo, inmóvil camino hacia esta tarde de tordos Grazna el cacerío cuando el cielo se desliza en oleajes Púrpuras los que van hacia el costillar de colinas Y lilas y azules los que fluyen como rodaderas Luego parpadea la osa ilegible La luna sobrevive con un soplo de sieno atemporal Hay luz aún y apenas se anuncian El silbido del cactus y el zarandeo de las frondas Una mano lo mece todo en las postrimerías de la rosa tardía Me alejo con los vientos alicios en contra Veo pasar el corcel de noviembre desvencijado Las cartas del otoño sin rumbo Y algunos huesos esculpidos en el suero duro que piso Por eso me alejo Nada puedo contra el girón de aroma de los laureles Y la luna rotunda como este pan de arena Todo duele tanto como una canción que silba Notas de oboe y destierro Ecos de radios ocultos y lejanos Las estufas inertes como una poderosa edificación de hierro me miran La tarde amarilla como un baile de polvo Y el crepúsculo como una oración dicha en lontananza Bala por mí el cordero que me olvida Clipperton a Sotavento Yo fui el negro victoriano Y me alcé rey de la discordia entre el guano y la inanición Yo violé a las rubias hijas y a sus hijos también Y dispuse el terror doscientos metros a la redonda Qué fuerte era, qué imponente Cómo nada me hizo el sol y los animales de la noche Me hice dar sombra por mis súbditos Y me dispuse dueño de todo el territorio Un lodazal, un arroyo seco Y una palma de dátiles muertos Y aunque fui presa de las críticas y de los rumores de pasillo Pude presidir firmemente durante mi mandato Luego me asesinaron Y la miserable criminal es quien figura en los libros de historia Yo no Mi madre Recuerdo que recuerdo el perro Que saliendo de la verja atacaba Era lo único cierto en mí entonces Ladra el perro Y mis sábanas están encima de mí Y respiro agitado Y recuerdo que todo lo mojo Con el vaho más puro y quieto de mis años mozos La blanca tibieza Ese es mi sueño interrumpido La otra cara encima de mí Mi madre que ahuyenta a ese perro que ataca En mimosa quietud De sábanas que guardan Apenas La baba del diestro perseguidor amarillo Ahora Más real que el perro que me ladra Es otro sueño más puro Un perro que me sueña Amando Tatuaje o cicatriz Nunca serás de nuevo Nada será otra vez Navegas ya con las velas del náufrago Y sostienes en tu pecho La cruz de lo imposible De lo que tuviste y se fue De lo que no volverá Todo tendrá un poco más de penumbra Pasillo de puertas cerradas Gruzos paños ahogando la luz Habitaciones cuyo umbral No puedes cruzar otra vez Y solo permaneces cabizbajo Oyendo tras la puerta Esos juegos donde el que ríe Agitado y feliz Eres tú Juan Carón Crucé a diario el río Aqueronte Llevando pasajeros seguros A su orilla Eran las aguas de bruma Y hielo negro Y siendo yo el mayor peligro Nadie fue vejado Ni dicha su desgracia O su maldición Yo hice mi trabajo Fielmente y sin queja Recibir un óvulo miserable Y en silencio Cumplir mi jornada Cuando me despidieron Siquiera el susurro De voces quemadas Me lo hizo saber Crucé entonces desiertos y tundras Andrajoso y solo Me lamenté Y ahora soy este enloquecido A quien nadie conoce Y a quien nadie teme Me alimento de moscas Y de rocas Esquivo las ciudades Y apenas puedo maldecirlas Pero eso me basta Sus calles se queman Las cabezas ruedan Girando ante mis ojos Y aunque nada queda De mi orgulloso trabajo De antaño Disfruto de ser Una sombra aviesa Engatuzo almas Más pobres y mezquinas Que yo Veo como caen Crédulos ante mi palabra Menesterosos de espíritu Curas baratos Políticos imbéciles Ellos no lo saben Pero ya cruzan conmigo El río de los muertos